Alejandra Cisneros como El Chavo, Gilberto Gualdo como Kiko, Diana Cortés como Popis, Yamilet Mialbazo como Doña Florinda, Canos Friseño como El Profesor Gira Fález, Carolina Ramírez como Goyo, Alexander Solcejo como Señor Barriga, Israel Vilar como Don Ramón, Misael Ortiz como Codines, Sara Sánchez como Pati, Valera Zagún como Gloria, Jerez y Gómez como Jaimito, Catherine Moreno como La Abuelita, Scarlett Mayorga como La Bruja del 71, Julian García como La Chilindrina. Buenos días, Caprizo. Pasan. Famerlo. Soy Lolina. Hé extraño de compras. Qué milagro tu dear tu corazón. Mi vicencero está lindo textual. No puedes tomar lo que se me hace que te diga. No puedes pasar las cuales se te temiona. Los clones están ruinas. Está bien. ¿Estás bien? 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 Hola profesor Pito, mi vida, mi amor, ¿te ves que te tienes una manzana? Gracias por lo que advierto. Si no estuviste, no te vas a servir de nada. ¡Ah! ¡Qué te sabía! Chilindrina! ¡Pero papá! Pero nada, regresale esa manzana al profesor organista. ¡Da! 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 Digo, 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 al maestro Quirafalas. Buenos días, profesor. Usted, por ejemplo, me tiene que pagar la renta. Pero señor Barriga, ya estamos en la escuela, le acabo de comprar los útiles a la Chilindrina. Usted le debe catorce meses de renta. Tiene hasta el día de mañana para pagar, se va a relacionar. Chilindrina, quiero que le hagas caso al profesor Jirafales. Sí, papi, tan chulo. Ya, 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 ya. No, ya, ya, ya... Buenos días, con el profesor. Pasa el choco, papacito. Ya, chulo. ¿En chile? ¿En chile? ¿En chile? Sí, chulo. ¿Qué pasa si? Sí, no te digo. Buenos días, con el profesor Jirafales. Buenos días, con el profesor Jirafales. ¿Pero dónde vas con el profesor? Pásame un profesor, papacito. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Se va a convertir en el ayato! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Pero si ya está! Unos días que me sufrirá fallas ¡¿Pero qué es eso?! ¡Pero qué mujer tan más hermosa?! Ay, cuando me imaginé que éste fuera así. Ay, yo le decía que lo vean. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cuándo sigas tu opinión? Ay, le voy a votar. Buenos días. O sea, ahí es una cosa que es más. ¿Cómo? Bueno, vamos a empezar el escenario. Como podrán ver, hoy se va a estar para... ¡Chavo! ¿Me puede decir quién es el premiso para mover el cine? ¡Chavo! 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 En segundo lugar, ¿con qué objeto moviste la silla? Con las manos. Lo que quiero decir es, ¿con qué más tengo razón si ustedes moviste la silla? ¡Para moverme a la patria! ¿Qué es eso? ¿Para qué te vas a estar meando a la patria? ¿Y tú cómo sabes eso? Este chavito me dio a patria como si te mide a mi mamá. Más... No. ¿Yorient Herr K superóz Auto?! ¿Te vamos a comer? ¿Te vamos a comer y a nav? ¡ Wakén, ¿bá vas a comer? ¿Cómo está experimentando? Ne Charles, ¿ easier? ¡Verdad! pero por qué usted es profesor, si usted está enamorado del taller de mi, ¿no es cierto patrón, no seas chismosa? ¿Qué litrina? ¿Quién profesor? Pues el chavo en realidad está enamorado de mi, no me digas. Si tenis tú. ¿A qué es tu mamá, chavo? ¿Qué es tu mamá, chavo? ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu mamá? ¡Sí! ¡Que es tu mamá! ¡No se te ponen el maestro, no puede ser! ¡Chavo! ¡Siéntate! Y de una vez les digo, no voy a permitir que me siguen irrumpiendo. Como les decía, hoy hiciste a sus padres para ganarnos, chavo. ¿Qué? La que ya está volteada. Porteate, si no te manda el licor. Ya. Ustedes no son para estudiantes de amor. Son para gente adulta. No para los cafés. Ay, perdón, querida profesor. Es que tengo hambre. ¿Y el profesor no da esto, María? No, no, profesor. Para la alegría, tengo esto. No. Ah, pero no, qué seno. ¡No! Ah, no, no, no! Ah, no! Uh, no, 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 no. No. Bueno, chicos, vamos a ver con las sus padres. Si algo se ve el final para que podamos ver, su musical. Bien, nos estoy aquí para mostrarles un proyecto que están usando los niños. ¿Listos? Un, dos. ¡Qué bonita vuestra vida! ¡Qué bonita realidad! ¡Qué bonita vecindad del Chavo! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del Chavo! ¡Eso, eso, 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 eso! No faltará medio centavo, pero es linda de verdad. Mi nombre es el Chavo. Toda mi ropa es un auténtico remiendo. A veces no, a veces no, me lavo y hago maldades, pero sin querer queriendo. ¡Qué bonita vecindad del Chavo! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad del Chavo! ¡Qué bonita vecindad! Visita La vecindad como buscando que haya boda Y Rondamón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir Lo evita Los golpes que Doña Florinda le acomoda ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del chavo No bajará medio centavo ¡Qué bonita vecindad! La cómplice es muy boba ¿Yo? La bruja de él 71 con su escoba ¿Eh? Y de pilón el ñoño Míralo, míralo Aquel que da el señor barriga es el retoño ¡Págueme la renta! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad del chavo! ¡Eso, eso, 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 eso! No bajará medio centavo ¡Págueme la renta! ¡Qué bonita vecindad! 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 ¡Qué bonita vecindad!